Damian Priest se consagró como nuevo campeón mundial peso pesado y aquí analizaremos los detalles de su consagración así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo a los de W y amigos se viene el round luego de un brutal Wrestlemania 40 y si tenemos un nuevo campeón mundial peso pesado hablamos de Damian Priest que justamente ayer hizo el canje de Maletín fue de una forma increíble Drew McIntyre derrotaba a Seth Rollins en una lucha pero sobrenatural fue un combatazo que nos regalaron la verdad y Drew se consideraba como nuevo campeón un quebranto en Drew McIntyre luego pues increpó confrontó a CM Punk y CM Punk atacó a Drew McIntyre y dejó medio debilitado obviamente ya venía cansado Drew McIntyre y esto fue bien aprovechado por Damian Priest que corrió con toda apareció con un árbitro para hacer el canja Maletín el canjeo se hizo oficial y Damian Priest aplicó su movimiento final el al sur del cielo para tumbarse a Drew McIntyre la cuenta llegó a 3 y se consideró como nuevo campeón mundial peso pesado al ganabía total para The Jasmine Day Finn Balor J.D. McDonnell, Rhea Ripley, Dominic Mysterio todos celebraban la consagración de obviamente este poderoso luchador ahora definitivamente luego de esta consagración Damian Priest inicia ahora como el monarca máximo de la marca roja ¿saben por qué? porque obviamente Cody Rose pasará de Round a SmackDown luego de que se tumbara a Roman Reigns pero es otro caso entonces Damian Priest inicia una aventura y creo que van a aparecer en fila retadores picantes entre ellos Drew McIntyre que buscará su revancha el mismo CM Punk que quiere seguro y vamos a ver si se suma por ahí Seth Freaking Rawlings también para ser un retador posiblemente ante Damian Priest y no me extrañaré también de que quizás busquen recuperar los campeonatos en parejas que hoy por hoy tienen por ejemplo R-Truth y el Miss porque Damian Priest con Finn Balor fracasaron en el resumen del noche número uno hay que recordar eso también y por esa razón creo de que pues Damian Priest ahora que tienen los campeonatos van a querer de que con toda vayan a recuperar los cinturones en parejas así que bueno The Jasmine Day vuelve a estar ahora sí en lo más alto Rhea Ripley como campeona derrotó a Vicky Link noche número uno Damian Priest como nuevo campeón mundial peso pesado wow los títulos están en buenas manos y coincidencia fue que ayer ganaron tres personas que tienen ascendencia latinas Bayley, Cody Rose y ahora Damian Priest ¿Qué te parece el reinado ahora que inicia de Damian Priest? ¿Qué esperas de Damian Priest como campeón? Coméntanos por favor y si te gustó el video déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE